No hay términos más chorrosos y más tontos que ahora las relaciones tóxicas. Eso es un bonito palabra, que ahora está, que es moderno, que no sirve para justificar cualquier cosa. O sea, si yo estoy en una relación y no me va bien, es que hay una relación tóxica. ¿Pero quién es el tóxico? ¿El otro tú? ¿La relación? ¿Quién es el tóxico aquí? O sea, vamos a ver, que estoy en una relación tóxica, pero vamos a ver. Cuando yo daba cursos de orientación laboral hace muchos años, la gente los entrenaba para pasar entrevistas de trabajo. Y la gente me decía, pero cuando hablemos de sueldo, ¿qué le digo? Y yo le decía, vamos a ver, ¿tú tienes claro lo que tú estás dispuesto a cobrar por un trabajo? Si tú quieres ser administrativo, tú planteate cuál es el mínimo por el que tú estás dispuesto a trabajar. Porque imagínate que te dicen en la entrevista, te voy a pagar 100 euros. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿No? ¿Me parece poco? ¿Me parece mucho? ¿Me encanta que me pagues 100 euros por este trabajo? ¿Por ese trabajo yo no trabajo de ahora, de administrativo? Tú te tendrás que tener claro, por lo mínimo, por lo menos el mínimo, porque tú estás dispuesto a hacer algo. ¿Vale? Bueno, por ahora la gente dice, es que estoy en una relación tóxica. Pero espérate, la pregunta sería, ¿yo, vale? ¿Mi comportamiento? ¿Cuál es el que tengo con respecto a esto? O sea, yo cuando esta persona, por ejemplo, me insulta, yo estoy dispuesto a aceptar en la vida que me insulten, ¿a cambio de qué? Porque la otra persona, si ha aprendido a insultar bajo control de ciertos estados emocionales, pues lo hará, ¿vale? El problema está en si yo, ¿vale? Elijo eso en la vida, ¿a cambio de qué? ¿Vale? Porque tan tóxico, a lo mejor, es el que ha aprendido a, cuando estoy, por ejemplo, siento rabia, gritar, ¿vale? Que el que, ¿vale? Cuando siente dependencia o tiene miedo a estar solo, permite que le gritan. Entonces, lo que hay que plantearse en la vida, ¿vale? Es, menos, estoy en una relación tóxica, ¿no? Estoy en una relación tóxica, ¿vale? Que ahora todo es tóxico. Todas las relaciones que van más son tóxicas. Ahora ve a la gente y te dicen, es que estoy en una relación tóxica. No, es que estoy con mi novio, que fíjate. Es que es tóxico. Como hay un libro muy famoso que se hizo. Está en la cultura, ¿no? En el imaginario colectivo de las personas. Claro, ¿no? Y ahora todo, todo, ya sabes que el lenguaje nos sirve después ya para aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? Y una vez que se establece un término, es aplicable a... ¿Vale? Entonces, eso pasa con el lenguaje y aquí está pasando con la palabra tóxico. Y entonces, yo como terapeuta no me muevo ahí, vamos, tóxico o no tóxico. Sino, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué tipo de relación quieres? ¿Vale? Entonces, yo quiero morirme con una persona que me trata así. ¿El viaje vital? Bueno, volvaríamos a la vez. Volveríamos a... ¿La vida que es un viaje? Yo quiero... ¿Este es el compañero de viaje o la compañera que quiero tener en la vida? ¿Esto es lo que yo quiero para mí en el viaje? ¿En el corto viaje que es la vida? ¿Esto es con quien quiero ir de la mano? Esa es la pregunta. Porque, ¿quién es tóxico? ¿Vale? El que... El que hace qué. ¿Qué piensas de la red flax? Pues, por la línea, ¿vale? Pero voy a intentar responder a lo que me has planteado. Aparte de eso de la toxicidad de las relaciones, aparte de eso, me planteabas también la cuestión de... Espérate que se me ha ido porque tu pregunta ha sido larga. Sí, que el terapeuta se inclina a veces en una dirección u otra en base a su propia historia, ¿no? De qué recomendaciones le podemos dar a los terapeutas para que se observen, se examinen, comprendan su historia, hagan un trabajo personal y que eso no se ponga encima de la mesa y condicione el devenir del caso. Porque ahí es lo más complicado. Vale. Uno es que... Vamos a ver. Si un terapeuta quiere trabajar la flexibilidad con cualquier persona, en este caso con nuestros clientes, uno se tiene que trabajar la suya propia. Entonces, si un terapeuta está muy pegado a sus creencias, si está muy pegado a, de cualquier tipo, a que lo que piensa sobre el mundo y sobre la vida es lo cierto, que esa es la verdad, ¿vale? Que hay verdades y mentiras en el mundo, ¿vale? Que hay cosas que son ciertas y cosas que son inciertas, que hay cosas que están bien y cosas que están mal, difícilmente va a poder hacer ese trabajo bien. Uno tiene que estar también defusionado, despegado, distanciado de sus propios contenidos verbales, de sus propias creencias, ¿vale? Y de esa forma será más fácil que sea capaz de ayudar a sus clientes. Y eso requiere supervisión, requiere que terapeutas más expertos miren, vean, nos moldeen, nos modelen y, por supuesto, requiere que la persona practique, ¿vale? Las habilidades que intentamos tener los clientes, que es que la persona practique los ejercicios que nos permiten esa difusión, ese autodistanciamiento, despegarse de los contenidos, me da igual también la palabra que utilicemos, ¿vale? La cuestión es que uno esté más libre de estar pegado a las creencias y más sensible a las contingencias y a la experiencia y a lo que está ocurriendo ahí con el cliente, ¿vale? Porque se nos olvida a veces lo más relevante y es que cuando estamos en terapia y nos pagan, el terapeuta está al servicio del cliente. No está allí para reafirmar sus creencias, para llevar razón o no llevarla, vamos, para lo que otras terapias dicen alimentar su ego, sino para ayudar al cliente a que dé pasos hacia sus valores, porque sabemos que si eso es así, la persona se sentirá mejor consigo misma, por tener una vida más valiosa, en la que se sienta mejor y, por tanto, sea más feliz, teniendo por felicidad un camino, no un estado emocional. Y eso es lo que veo, vamos. No para perfeccionar la neurosis de la persona que tiene delante o reforzar el ego de qué buen terapeuta soy. Claro. El oficio de psicoterapeuta a veces es muy desagradecido, a veces los resultados no llegan a corto plazo, a veces uno necesita, bueno, te habrá pasado, me pasa a mí de decir, bueno, seis años después, miro este caso y digo, qué mal lo pasé, pero mira qué bien, cómo está ahora la situación. Y luego mira uno las variables extraterapéuticas, que son en torno al 50% que producen el cambio y ve un poco el porcentaje que tiene el terapeuta en el cambio clínico. Pero bueno, eso es otra cosa, es otra conversación que sale de aquí. Yo quería preguntarte el hecho de decir, y va a depender, como siempre, no vamos a tomar esto como una regla, pero te fiaría más de un terapeuta que ha tenido siempre una relación estable de 25 años con la misma pareja, desde que eran novios en la carrera, o en el caso de ir con una crisis de pareja o tener dudas en tu relación, elegiría un terapeuta que ha vivido en múltiples situaciones y tiene experiencia, va a depender de otra, de qué conocimiento tenga, qué trayectoria, qué experiencia clínica, ¿no? Y otras variables. ¿Pero crees que en ese sentido en nuestro trabajo se puede nutrir más si el terapeuta ha vivido, ha tenido experiencia, ha contactado con múltiples experiencias? Hombre, independientemente de pareja, ¿eh? La segunda parte, si un terapeuta ha tenido más experiencias, más vivencias, ¿vale? Y esa ha sido una persona con una historia de más estar en contacto con las contingencias, de ser flexible, de estar abierto a la experiencia, de contactar más directamente con la experiencia, con lo que siente, con las vivencias, por supuesto, eso es una variable que diría que influye bastante en que sea mejor terapeuta. Claro, porque cuanto menos, vamos a ver, es como un balance, ¿no? Aprendemos a través de las contingencias y a través de las reglas. Se acabó. Entonces, si había mucho contenido experiencial, ¿vale? Hay menos peso del contenido verbal en el comportamiento, en el bagaje de la persona. Por tanto, si eso se pone al servicio de ayudar a otras personas como terapeuta, ese terapeuta tiene ya de entrada una serie de habilidades y capacidades que van a facilitar que eso sea así, ¿no? Sería como una variable de prevención de éxito, ¿no? O que proyecta cierto éxito. Es lo contrario si tenemos una persona con un poco baja de vital y experiencial y todo muy bajo control de reglas, pues, por supuesto, ese terapeuta va a ser más rígido y, por tanto, de entrada hay una variable que es predictora de menos éxito, ¿no? Y además, fracasa. Eso sí lo creo, ¿eh? Bueno, igual tenemos que instruir, modelar y moldear el comportamiento a nuestros alumnos en que tengan vivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!